Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah La batalla final llega ya Vamos a hacer algo espectacular Vento que no voy a fallar Será un final espectacular Se me diga que esto será Algo bueno de recordar Se me diga que la pena no es gran Aunque ahora tú muerto estás Ya te dice que mencionaste Que algo haría mal y medio igual Tamento todo lo del pasado Pido disculpas por no ayudarlo Tu problema no es mi pasado Eres muy bueno, yo lo respeto Tamento que esto no será daño Y esperaremos hoy sin dudarlo Eres alguien digno de admirar Pues gracias a ti ya pudo descansar Haré que no te arrepientas nunca De enfrentarte a este dios de la Si te deseo te voy a remunerarte Fas de luxo y ganas y te dirás Yo te juro ya de que tu alma Fue tan vescoz o cual te olvidas Te amo a mi morro, a corra me voy Y siempre de todo lo que me tocó vivir Doy gracias a ti Es que la en realidad En mi mente y mi corazón Es que te dirás Ya No es que te voy a encontrar Apenas te estaba conociendo Y te ganaste en un lugar especial Gracias por darme por mí Hoy sé muy bien que ya te volviste Yo te doy las gracias Soy por detener Y respetar mis consejos de una vez A la vez es odio sin tener que ir La Te dio a recordar Yo te estoy honesto Deseo que vivas muy bien Con tu chicanalidad Romendo Vivir el momento Y darme tiempo Para recordar Que me importa No quiero que acabe ya Quisiera que acabe ya Quisiera que acabe ya Quieras de otro rato Si me gusta de un verdad Pero ya de conmigo Solo una ronda mas No quiero perderte Lo difícil es patinar Pármenos conmigo Yo te doy lo entiendo de bien Muchas gracias Si ocurriera esto Juro recordadme Eso siempre así será Yo te doy lo mejor Y seremos hoy sin dudarlo Yo prometo Que por siempre te voy a recordar